Mónica Benicio, la compañera de Marielle Franco, hizo campaña por Boulos, que es del PSOL. Por ende, si no entendiste la ironía política que te jugué entre PSOL y PSOE, evidentemente no entendés a qué me refiero cuando digo que acá en Argentina hay gente que juega muy mal al fútbol, ¿no? Cristina es seguridad de vagina. Dicen muchas feministas, ¿no? Que son feministas de un lado político puntual y no de otro. Sin embargo, a los heterosexuales nos mandan travestis, pijudos, ¿no? Como hacía Fer Sanchuz por vías de mail, como hacía el mismo Delía en pacto con Victoria Donda y con otros sectores políticos, y como estaban empecinados en hacer en FM La Tribu y en algunos sectores de la multipartidaria maravillosa, ¿no? O sea que la seguridad de vagina viene siempre con pene y tetas siliconadas. En todos los partidos, curiosamente, ¿no? Y unidireccionalmente enfocado a mandar travestis que nos persigan a quienes somos heterosexuales. Bueno, está muy bien. Qué gran estrategia política. Después, por otro lado, la ignorancia política es una acreditación constante de continuidad, ¿no? Y unidireccionalmente enfocado a la luz de 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 la luz.